Todos sabemos que el desafío The Buds se ha convertido en uno de los programas más vistos por la televisión colombiana hace muchos años, además es insignia de nuestro país cuando se trata de hablar de realities. Amores, ya estamos en los últimos días de este desafío. Vamos a empezar esta semana el último ciclo por dos equipos y ya después vendrían las semifinales. El día de hoy pasarán cosas muy interesantes. Se jugará la última prueba de sentencia y hambre, donde los participantes tendrán que enfrentarse en la piscina para, primero, poder conservar la comida y, segundo, poder sentenciar al primer hombre que podía estar en la cuerda floja y podría quedarse fuera de las semifinales. Vemos que Alpha viene con una actitud muy diferente porque viene Tarzán de casi perderse este desafío y salir lesionado. Él mismo dijo que venía con toda, que no iba a tener compasión, así que tendrá que darle a toda en las pruebas. Y, obviamente, Beta quiere cerrar su ciclo bien, quiere cerrar este ciclo como vino haciéndolo, pues siempre fue por encima de Alpha, aunque no le gusten muchos alfistas, pero lo cierto es que sí. Beta ha sido un muy buen equipo, quién sabe qué pasará hoy, lo que veremos hoy será inminente y muy importante.